Un lugar donde venden pretzels y deliciosas bebidas, con un toque muy especial. Bienvenidos a Mix & Pop. Comencemos con el clásico pretzel americano. Es un bollo horneado y retorcido, en su versión salada o rellena de queso crema y salsa de tomate. Puede ser acompañado por aderezos o queso derretido. A este le hicimos compañía con un smoothie de mazapán. Hay una versión de pretzel que endulzará tu día, que podrás complementar con cajeta o jarabe de chocolate Hershey. Y aquí llega la magia, con su bomba de chocolate. Deja que la esfera se derrita y agrega sabor y malvaviscos a tu leche caliente. El pretzel dog tiene una salchicha por dentro y hace buen juego con el smoothie de fresa sandía, que por cierto, todos los smoothies pueden llevar como topping jelly o popping pearls. Para compartir, tienen la mix bag, que lleva cuatro pretzel dogs, dos pretzels dulces, dos pretzels salados, unos nachos, una botana beisbolera y cuatro refrescos americanos. Mix and Pop está en Avenida Lazaya número 312, en el fraccionamiento Colinas del Saltito. Y por supuesto, tienen servicio a domicilio y pick up. ¡Suscríbete al canal!